El concejal Marvin Martínez afirma que el proyecto Bismarck Martínez está enfocado en garantizar el voto, ya que está proyectando entregar unas 50.000 viviendas que equivalen a igual número de votos para el próximo año. Hemos notado que este proyecto está enfocado en darle soluciones a la población y de esa manera cautivar ese voto que se ha perdido de la militancia sandinista. Se pretende con estas 50.000 viviendas a nivel nacional mantener a la militancia del Frente Sandinista de una forma activa, satisfecha y pendiente. En el programa de construcción en el sector de Sabana Grande, hasta el momento se han entregado 500 viviendas de ese interés social. Ese interés social es enfocado en un año preelectoral que el municipio le garantizará al Frente Sandinista en los próximos comicios una cantidad de votos considerable. Por una parte nosotros hemos escuchado de la población que están necesitando ese programa de vivienda. Por otra parte se ha dividido entre el 80% de esas viviendas se han entregado a la militancia del Frente Sandinista, el otro 20% a la población en general. Martínez afirma que durante el cabildo que se realizó la alcaldesa presentó el trabajo realizado. Hasta el momento se han ejecutado 229 proyectos de los 300 que se tienen que entregar este año. Con un monto de 277.306.946 Córdoba, estos proyectos corresponden principalmente a los componentes de mejoramiento vial, desarrollo humano, equipamiento urbano y drenaje pluvial. Se avanzó bastante en la recaudación, en la gestión de recaudación de impuestos, se están pagando los contribuyentes del municipio de Managua. Esto es algo tan sensible que se ha vivido porque hemos recibido de parte de la población y satisfactoriamente hoy me dieron noticias para los pobladores de Managua que solicitaron a la alcaldesa que les apoyara, el Consejo Municipal, en crearles formas de pago de impuestos de bienes inmuebles más a las personas de la tercera edad. Hoy satisfactoriamente la secretaria del Consejo Municipal nos dijo que van a atender a esas personas y les van a resolver. Noticias 12, Darlene Tellez.